Salen las participantes del clásico Crystal Candy, allá vienen a recorrer los primeros metros, Leida querida, está quedando en el último puesto, domina la situación por centro de cancha Isola Liri, zumbada buscando ubicación desde el segundo, ya iniba el tercero, por dentro Regal Revelation, igualmente viene tomando el pase por la parte interna, domina Isola Liri, el clásico Crystal Candy con la yegua Regal Revelation, corriendo a medio cuerpo, en el segundo, en el tercero zumbada, en el cuarto lugar anda la yegua número 12, el ejemplar Adelín, en el quinto puesto está quedando unos cinco cuerpos de la punta Belisa, por el centro anda Hydro Sliu, conjuntamente con Yaini, está quedando el ejemplar Leida querida, en el último puesto, 24-4, la marca para los primeros 400 metros y Isola Liri, dominando el clásico Crystal Candy, Regal Revelation a la expectativa, cuerpo y medio en el segundo, en el tercero zumbada, en el cuarto Yaini, en el quinto viene pasando por fuera Hydro Sliu, luego está quedando Adelín con la yegua Belisa, Leida querida, muy lejos en el último puesto, 52, la marca para 800 metros en este clásico Crystal Candy, Isola Liri dominando, Regal Revelation por centro de cancha, va en contra de la puntera, zumbada, permanece en el tercero, Regal Revelation contra Isola Liri, en el clásico Crystal Candy, temporada 2006, la yegua Regal Revelation, viene emparejando la línea de acción de Isola Liri, zumbada en el tercero, Adelín viene para el cuarto, cuando están entrando ya en la recta final de Tracte B, la emoción de ganar en el clásico Crystal Candy, la está pasando Regal Revelation a dominar la carrera, Isola Liri quedó en el segundo, en el tercero, permanece zumbada, adelante Regal Revelation, Isola Liri en el segundo, zumbada en el tercero, en el cuarto, viene atacando la yegua Adelín, pero está dominando Regal Revelation en el clásico Crystal Candy, temporada 2006, zumbada avanzando por dentro contra Regal Revelation, adelante el uno, ganando el clásico Crystal Candy, Regal Revelation, ganó Regal Revelation, segundo zumbada, en el tercero Adelín, en el cuarto lugar Isola Liri, luego Leida querida con Belizeiro es Liu, Jaini en el último puesto.